¿Es César Vidal un supremacista protestante? De cómo existe una enorme diferencia entre el norte y el sur de Europa y sobre todo entre el norte y el sur de América y cómo esa diferencia arranca de un hecho que es la gran revolución espiritual que significó la Reforma. Ah sí, y si parte de esa Reforma, ¿cómo es posible que para principios del siglo XIX la brecha de los PIB per cápita católicos y protestantes fuera mínima? ¿Cómo es posible que España fuera más rica que Noruega y Finlandia? Y tan rica como Alemania y Suiza? Y que Italia fuera más rica que todas ellas? Sí que ha tardado la Reforma en hacer efecto en la mayoría de países. Y que todavía sigue siendo un país tan atractivo que para evitar que se llene con toda la gente que vive en el sur del continente hay que levantar un muro. No existe el fenómeno contrario. En los siglos XVII y XVIII, México era más rico que Estados Unidos. A ningún mexicano en su sano juicio se le hubiera ocurrido cruzar el río Grande para llegar a las trece colonias y buscar una vida mejor. Estados Unidos nunca ha sido menos protestante y más rico en toda su historia como lo es hoy. E Hispanoamérica nunca ha sido más protestante y menos rica de lo que es hoy en comparación con Europa y Norteamérica. Y regresar a la pureza de las escrituras fue una revolución de la libertad. La libertad religiosa fuera reconocida en aquellas zonas de Europa donde triunfó la Reforma. La libertad religiosa jamás fue reconocida en las zonas donde triunfó la Reforma. En prácticamente todas ellas estaba prohibido ser católico. Por ejemplo, sostenía que el Espíritu Santo no se complacía cuando se ejecutaba a herejes. ¿A quién le podía caber en la cabeza una idea tan extravagante como para pensar que al Espíritu Santo no le encanta ver a los herejes arder en una estaca? Desde luego los protestantes no les cabía en la cabeza, puesto que se convirtieron en los campeones de Europa en quemar brujas. Cuando los peregrinos del Mayflower, buscando libertad religiosa, no oro y gloria, como buscaban los conquistadores españoles, que eran increíblemente valerosos, de hecho locamente valerosos, pero ellos reconocen en sus crónicas que lo que buscaban era oro y gloria. La gente que vino al norte buscaba libertad de conciencia y libertad de religión. Nada más alejado de la realidad. La gente que fue al norte huía de la persecución de otros protestantes en Inglaterra y querían huir hacia otros lugares, no para establecer la libertad, sino para establecer su propio régimen de intolerancia donde otras confesiones estarían perseguidas. Para muestra un botón, los anglosajones del norte de América fueron los únicos de todo el continente en ejecutar por brujería. Véase el mítico caso de las brujas de Salem, por ejemplo. No encontrarán ustedes un solo caso de ejecución por brujería en la América Católica, ya que la Inquisición Española primero y el Papa después habían prohibido tal práctica en el mundo católico, mientras que el protestante continuó hasta mucho después. De hecho, podía ser perfectamente un analfabeto y llegar a ser santo. No es que te lo recomendaran, pero había analfabetos santos. Si alguno es aquí peruano, conocerá a San Martín de Porres, que no aprendió a leer y escribir en toda su vida, está en los altares, es un santo y se le puede rezar, si eres católico. Y lo único que sabemos de él es que debía de empujar con bastante santidad la escoba en el convento. La Reforma recordó algo enormemente importante. La educación es indispensable. Es el caso de Fray Escoba, de Fray Martín de Porres, que es un santo peruano, que lo único que hizo fue empujar una escoba, parece ser que de manera muy santa, por los pasillos y las habitaciones del convento. De todos los santos que hay en la religión católica, tenías que escoger uno que sí sabía leer y escribir. Hasta ese punto llega tu ignorancia. Y además de ser un gran escobista, estudió cirugía, por no hablar de su incansable solidaridad que le hizo ganarse la canonización. No sé de dónde le vendrá a César Vidal tanta animadversión por San Martín de Porres. Quizás es porque era mulato, y claro, para la América protestante, donde los matrimonios interraciales estuvieron prohibidos en varios estados hasta la década de 1960, debe descocer mucho que los católicos fueran tan adelantados. Y tienes que saber leer y escribir para poder leer las escrituras. Y esto hizo que en el año 1536, en la ciudad reformada de Ginebra, se abriera la primera escuela universal, gratuita, obligatoria, para hombres y mujeres, para niños y niñas de la historia. Hay que liberar a la gente de la ignorancia, sostenía la reforma. Las escuelas para todo tipo de niños ya existían de antes, pero claro, no eran obligatorias porque en el mundo católico no se vivían dictaduras teocráticas tan restrictivas como la de Calvino. La asistencia a los servicios religiosos también era obligatoria, y estaban prohibidos el baile, las canciones inadecuadas, el alcohol, el juego, el teatro, la comida lujosa o demasiado abundante, y las vestimentas ostentosas. El adulterio o la blasfemia se penaban con la muerte, es decir, lo que Calvino y los suyos consideraban como blasfemia, lo cual les llevó a quemar en la hoguera al célebre científico protestante español Miguel Servet, para así demostrar su amor por la ciencia y el saber. Vamos, que era poco más o menos como vivir hoy en día en Afganistán. Servet declaró que Ginebra se había convertido en la nueva Roma. En un barco que se llamaba el Mayflower, en ese barco, y esto es tremendamente importante, la tasa de alfabetización de los varones era de un 80%. La tasa de alfabetización de las mujeres llegaba a cerca de un 70%. La tasa de alfabetización de Guatemala, cuando accedió a la emancipación, no llegaba al 10% de la población. Fuente de los deseos. Ese es más o menos el rigor histórico de César Vidal para todo. Compara la tasa de alfabetización de un barco con la de un país entero. Los cuáqueros, en esa misma época, mediados del siglo XVII, sabían leer y escribir el 100% de los hombres y de las mujeres. Al sur del continente, cuando se emanciparon del Imperio Español, el número de personas que sabía leer y escribir no llegaba al 10%. Era la misma proporción que había en España. No te lo crees ni tú. En la España del siglo XVIII había en torno a un 30% de alfabetizados, más un 10% de semialfabetizados, si atendemos a las firmas de 9.000 documentos de la época. Para finales del siglo XVIII, los alfabetizados serían más del 40%. No es para tirar cohetes, pero es el cuádruple de lo que ha dicho César Vidal, quien nuevamente intenta comparar una minoría como los cuáqueros, que hoy no son ni 400.000 en todo el mundo, con la alfabetización de toda Hispanoamérica. En ciertos pueblos de Pensilvania, por ejemplo, los que sabían firmar testamentos eran en torno al 60 y 70% de los varones blancos a mediados del siglo XVIII, aunque habría que corregir estas cifras porque no cualquiera podía hacer un testamento y, por tanto, las clases bajas no están representadas. Solo en Costa Rica, una región pobre y periférica de Nueva España, tardíamente poblada por españoles en el siglo XVIII, más del 40% de los varones supo firmar en un acta matrimonial en una muestra que incluye desde hacendados hasta labradores. Y además aparece otro mandato más. En las ciudades tiene que abrirse una universidad. A diferencia de las universidades católicas, no son universidades centradas especialmente en la teología, no son universidades centradas en las élites o en el clero, sino universidades que se abren sobre todo al talento y a personas de toda clase social. De manera bastante notable, y esa liberación de la ignorancia fue obvia, las grandes universidades de hoy en día, piensen ustedes en Harvard, en Yale o en Princeton, fueron todas fundadas por gente inspirada por la reforma. Justo al contrario, las universidades como Harvard o Yale estuvieron completamente orientadas a formar ministros de las iglesias protestantes y si acaso políticos o educadores. Ninguna de estas dos universidades llegó a tener estudios de leyes o medicina hasta finales del siglo XVIII y principios del XIX, mientras que en la América Española empezaban a existir estas disciplinas en el siglo XVI. Además, en las universidades de la América Española estudiaron indígenas y hasta negros y mulatos, mientras que en Estados Unidos no se pudo ver un negro en la universidad hasta el siglo XIX, y desde luego no llegaría a ser nada común como si lo era en Santo Domingo o en La Habana en el siglo XVII, donde ver mulatos en las universidades era el pan nuestro de cada día. La reforma, que fue una revolución espiritual iniciada en el centro de Europa para recuperar la Biblia, para saltar por encima de lo que habían sido los siglos de superstición espiritual de la Edad Media. En efecto, la animadversión de la reforma por la Edad Media llegó a tal que los reformadores se dieron a la total destrucción de todos aquellos símbolos que rechazaban, por lo que se dieron a la tarea de llevarse por delante obras de arte de incalculable valor sólo porque representaban a la Virgen o a los santos, como si de la revolución cultural de Mao se tratase. Y se seguía enseñando a uno y otro lado del Atlántico, en el Imperio Español, todavía unas ciencias naturales basadas en la filosofía de Aristóteles, siglo IV a.C. Precisamente Estados Unidos es de los países occidentales donde más gente cree en el creacionismo. Es decir, que el ser humano fue directamente creado por Dios con nuestra apariencia actual negando la teoría de la evolución. Así como creen que el mundo fue creado hace 10.000 años cuando hace millones que existe. Incluso tienen hasta sus propios museos sobre creacionismo. Por supuesto, los protestantes son los que más creen en esto. Todavía creen en el Génesis de forma literal, siglo XIII a.C. Y es que liberar la ignorancia consistió en sacarla de la jaula y dejarla acampar a sus anchas. Incluso en pleno siglo XX, en la protestante Kentucky, estaba prohibido enseñar la teoría de la evolución y al profesor católico John Scopes, que osó desobedecer esta ley, lo llevaron a juicio. La revolución científica se produce en el siglo XVI como consecuencia de la reforma. Sí, claro. Porque, como todo el mundo sabe, Copérnico era calvinista y Galilei era luterano. La revolución científica es un hecho católico que se extiende al protestantismo. La comienzan figuras católicas como Copérnico o Galilei y la culminan figuras protestantes como Newton. Eso fue algo verdaderamente extraordinario desde el inicio de la reforma. Por primera vez la gente se puso a observar la naturaleza. La naturaleza. Esa gran desconocida hasta que la reforma nos la descubrió. Me pregunto cómo pudo Francisco Hernández realizar la primera expedición científica de la modernidad, recopilando animales y plantas de América, llegando a producir 22 volúmenes que fueron admirados en toda Europa, siendo él tan profundamente católico. En un espacio de apenas unas décadas, dos científicos, los dos holandeses, los dos evangélicos, inventaron el telescopio y el microscopio. Podíamos observar la naturaleza más allá de lo que hubiéramos podido pensar que se podía observar. En realidad hay disputas sobre quién inventó el telescopio y el microscopio. De hecho, también se atribuye a un español el invento del telescopio. Pero es que, además, fue el católico Galilei el primero que le saca partido científico a este invento, ya que mejoró el modelo holandés, dándole más aumentos, y lo usó para obtener evidencias de que el modelo aristotélico de la incorruptibilidad de los cielos era falso. Nuevamente fue el mundo católico quien estaba a la vanguardia. Lo pudieron hacer porque había un método científico que también había creado un científico evangélico, que además escribía libros de política y libros de religión, y que se llamaba Francis Bacon, y que había aprendido que cuando uno observa la naturaleza, aprende más de la naturaleza que si estás encerrado en una celda de un convento pensando en la filosofía que escribió el pagano Aristóteles. A la izquierda, la portada de la obra de García de Céspedes. A la derecha, la portada de la obra de Francis Bacon. A la izquierda, la ciencia católica original. Y a la derecha, la marca blanca protestante. Aunque el contenido de ambas obras es diferente, se puede ver que los protestantes leían ciencia católica antes de proceder. ¿Qué sería de Newton sin las investigaciones previas del español Domingo de Soto sobre la caída libre de los cuerpos? ¿Qué sería de Darwin sin las observaciones de la naturaleza que hacía Félix de Azara, al cual cita varias veces en su obra? ¿Qué sería de la navegación británica cuando los españoles y portugueses eran eruditos en la materia, cuando los ingleses todavía eran unos analfabetos náuticos, y eso que viven en unas islas? Gracias a tal erudición, los españoles pudieron dar la primera vuelta al mundo y averiguar el perímetro real de la Tierra, entre otras cosas. La misma revolución científica también sería en parte resultado del cambio de paradigma que supuso el descubrimiento de América. Para aquella parte del mundo, como es el caso de nuestras repúblicas, donde no hubo reforma sino contrarreforma, no hubo revolución científica, no hubo un esfuerzo educativo, público, gratuito y obligatorio hace cinco siglos. Francis Bacon fue un personaje que no era enseñado en España todavía en el siglo XVIII. En las universidades españolas y, por supuesto, en las de Hispanoamérica, se consideraba que Bacon era un hereje. Isaac Newton, posiblemente el mayor científico de la historia de la humanidad, era otro hereje. Mientras que el mundo católico daba luz al calendario más exacto, por cierto, el que usamos hoy en día, el mundo protestante se negó a comenzar a implantarlo hasta más de un siglo después de haberse concebido en la escuela de Salamanca. Nuevamente, el protestantismo se negaba a ver la evidencia científica más básica. Pero bueno, ¿qué se puede esperar cuando los países católicos ya habían escrito las gramáticas de sus propias lenguas, mientras que protestantes como los ingleses tardaron tanto que a los españoles les dio tiempo a adaptar dos gramáticas en lenguas indígenas, la náhuatl y la quechua, más de 20 años antes de que saliera la inglesa? Y sí, algunos científicos protestantes eran herejes, pero aún así se leían igualmente en España con modificaciones menores en sus obras o incluso directamente toda la obra, pero con una advertencia de que habían sido condenados. Por no decir que la Inquisición era tan incapaz de mantener la censura que muchos libros prohibidos por la Inquisición se leían en la universidad. En el año 1992, un economista del Banco Mundial llamado John Halley decidió realizar un estudio sobre las creencias espirituales de la gente que había ganado el premio Nobel. Desde el año 1901 al 1990, el 64% de los premios Nobel de ciencias fueron evangélicos. Tengo que decir que no he encontrado a tal economista John Halley por ninguna parte. Luego no sé si existirá o no. Lo que he podido encontrar es que, efectivamente, hay muchos más protestantes que católicos que han ganado el Nobel. Algo que no es de extrañar, teniendo en cuenta que dicho premio se entrega en Suecia, una nación donde hasta los años 70 los católicos tenían prohibido ser funcionarios del Estado. No obstante, no podemos perder de vista que igual que en el siglo XVI el mundo católico era más avanzado, en el XX el mundo protestante toma la delantera. De igual forma que en el siglo XXI la mayor parte de los Nobel serán de extremo oriente, siempre y cuando sea un premio objetivo y no se esté vendiendo al mejor postor como cuando le dieron a Barack von Bama el Nobel de la Paz. No me extrañaría que alguna universidad u otro tipo de empresas estuvieran comprando premios para sus alumnos o empleados para darse prestigio a sí mismas. En cualquier caso, aunque más protestantes que católicos obtengan los Nobel de Ciencias, más de la tercera parte de los premios Nobel que creen en Cristo aparecen en la categoría de cristianos porque no se sabe de qué confesión concreta son. Curiosamente, habiendo hoy 80 millones de calvinistas en el mundo, no figura ninguno que haya obtenido un Nobel de Física, y tampoco es que anden sobrados en otras categorías. Sí, los calvinistas. ¿Se acuerdan de esos calvinistas que abrieron la primera escuela pública obligatoria de la humanidad? Pues no les sirvió de nada para ganar premios Nobel. Hasta los cuáqueros, que no llegan ni a 400.000 en todo el mundo en la actualidad, tienen un Nobel de Física. Como podemos ver, no existe siquiera una correlación entre pertenecer a iglesias reformadas y ganar premios Nobel, ya que sólo unas pocas reformadas acaparán casi todos los premios. Son los casos de la anglicana o la luterana, por ejemplo, que es verdad que cuando dejaron de quemar miles de brujas y se centraron más en la ciencia, obtuvieron buenos resultados. No obstante, los judíos son tan sólo 13 millones en el mundo, y en proporción arrasan en los premios Nobel respecto de cualquier vertiente cristiana. En términos estadísticos, un judío tiene varias decenas de posibilidades más que un protestante de conseguir el galardón. Luego, si tan importante es la religión para la ciencia, quizás la reforma debería consistir en renegar de Cristo y del Nuevo Testamento, y hacernos todos judíos para progresar tanto como ellos. De todas formas, estos datos son del siglo XX. En el siglo XXI, la tendencia de los científicos es la de hacerse cada vez más ateos o agnósticos, o por lo menos, no prestarle mucha atención a la religión. Quisiera decir que el 22% de judíos, judíos que vivían en naciones de trasfondo evangélico, no judíos que vivieran en naciones de trasfondo islámico o católico. De modo que la sabiduría y la libertad de la ignorancia había servido precisamente incluso a gente que sólo conocía la Biblia de manera parcial, que sólo conocía su primera parte, como eran los judíos. Ah, vale, entonces a los judíos se les pega a lo protestante, pero a los católicos no. Muy científica esa valoración. Tampoco hay premios Nobel de países protestantes que no son de blancos, como Kenia, Botswana, Jamaica, Sudáfrica, Malawi o Navibia. Lo digo por si lo quieres añadir también a tu lista de correlaciones sin causalidad alguna. Gracias por ver el video.